Lunes 26, arranca la semana y obviamente hay que moverse ¿Cómo va todo bien? Acá andamos arrancando Yo no puedo explicar la cinta que me acabo de pegar Perfecto Ascensores pequeñas, las hay, la hora va a activar El centro de pan de cosas, inflamaciones, field skin Más allá vamos Amar aGRIL Llenar que� Weil Núñe Damn ¡Gracias! 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 Bueno, linda sesión de entrenamiento, de fotos, de todo un poco. Ahora de volver a casa, organizar un poco, comer. Y... ¿me estoy olvidando algo? ¡Claro que sí! Packing, hacer que pase.